El aceite esencial de eucalipto es buenazo, espérense, voy a ponerse la miel de abejas, qué maravilla ha sido este matecito, y nuestro propóleos en spray en la carterita en todo sitio, para llevarlo en los bolsillos a donde vayan. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad de ser parte de Santa Natura. ¿Quieres tener un emprendimiento? Santa Natura es esperando por ti, la empresa número uno en superalimentos y plantas medicinales. La oportunidad de cambiar tu vida está en Santa Natura Network, la red de superalimentos más grande del Perú. Únete y descubre cómo alcanzar tus sueños con la salud de abundancia, que sólo la naturaleza te puede dar. Contacta a un empresario Santa Natura o llama a los números que aparecen en pantalla. Santa Natura Network, exitosos por naturaleza. Una de las personas buenas, trabajadoras, que la vida te regala para que te encuentres con ella, ella se llama Milagros Lázaro. Es una mujer fuerte, exitosa y sobre todo muy honesta. Milagros Lázaro trabaja en familia, así como hacemos todos, con su esposo Juan Montes. Y tiene su yacha y huasi, la casa del saber, en Carabahillo. Vamos a escuchar su testimonio de éxito con Santa Natura. Mi hija se llama Heidi. Desde muy pequeña, sufría de broncoespasmo, por lo que vivía usando inhalador. Estuvimos de viaje fuera de Lima y yo me olvidé de llevarle el spray. Y eso le generó una crisis a mi hija, que tuvieron que traerla de emergencia hacia la clínica para nebulizarla. Mi patrullero me trajo hasta la ciudad de Lima. Esa fue la gota que derramó el vaso porque la medicina convencional, ni a mí ni a mi hija, nos podía dar la solución de curarnos el asma. Me encontré con una enfermera que vio también mi caso y me dijo, ¿tú le has dado miel de abeja con propóleo a tu niña? Le dije, toda la vida, desde los dos años. Pero no he visto resultados. Y me dijo, ¿y le has dado de Santa Natura? Nos recomiendan para el tratamiento del asma el ayunzurka, la miel con propóleo, aceite de copaiba y la uña de gato. Pero la primera semana que empezó a consumir mi hija, empezó a sentir mejor. Ya me siento mejor, ya puedo correr, puedo hablar mejor, puedo dormir. 49 años de mi vida yo he sufrido el tema del asma. Y yo de curioso también empecé a consumir. Que toda la vida me causó estrados, ¿no? Como el sobrepeso, dolores en los huesos. Y en menos de una semana ya tenía el asma casi controlado. Ahora nos dedicamos a la distribución a nivel nacional de los productos Santa Natura. Fue una decisión segura. Porque yo ya empecé a ver el resultado del producto y me sorprendió. Todo esto nos cambió la vida. Porque es una manera también de hacer negocio. Tenemos también ingresos lineales, pero también los ingresos residuales ahora nos dan un poquito de más altura. Y nos dan posibilidad de alcanzar otros objetivos que tal vez no lo veníamos realizando. Y ahora sí lo estamos logrando. Anímate a ser parte de la familia Santa Natura y verás que cambiará tu vida. ¡Bravo, Milarito! Me encanta tu historia. Me encanta que seas parte de Santa Natura. Cuando un empresario o empresaria de Santa Natura llame a tu puerta, te escriba o te llame por teléfono, pues contéstale porque tiene salud y abundancia para ti. Porque no solamente tiene los mejores superalimentos para que los consumas, sino que además te invita a ser parte del multinivel de Santa Natura. Tú puedes cambiar tu vida gracias a estos empresarios y empresarias de Santa Natura que están esperando por ti. Ya me tengo que ir. Gracias, gracias. Acuérdense, propóleos en spray es para todas las edades. Es indispensable para una garganta en perfecto estado y sobre todo una también buena salud bucal, buen aliento y fuerza para todo el organismo. Que nuestros sapos nos bendigan. Virgencita de Chapis sigue ayudándonos todos los días. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.